Cuando era niño, siempre me ha asustado. El muestro debajo de la cama. 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 ¿Quién está ahí? ¿Eres tu gato? Déjenme dormir. Pues duérmete. ¿Quién eres tú? Soy el monstruo bajo tu cama. ¿Como el Monster Inc? ¿Como el Monster Inc? A ver, yo soy un tipo serio. Yo soy, de nuevo, el monstruo bajo tu cama. ¿Y por qué debajo de mi cama? Ok. El monstruo debajo de cualquier cama. ¿Está bien? Hoy justo me tocó debajo de la tuya. Ya duérmete. No tengo sueño. Entonces, ¿eres real? ¿Cómo que sí soy real? Pues obvio que soy real. Estamos hablando, ¿no? Pues sí, pero en el día no hay nada debajo de mi cama. Entonces, ¿cómo sé que sí eres real? Además, ni tienes nombre. Trabajo de noche, duermo en el día y me llamo Ernesto. ¿Ernesto? ¿Tiene algo de malo? Ya duérmete. No tengo sueño. Y no, no tiene nada de malo. Es que no suenas como un Ernesto. ¿Y entonces cómo suenas? No sé, pero no suenas como un Ernesto. Ahí viene tu papá. ¿Ernesto? ¿Eh? ¿Otra vez despierta? ¿De verdad duérmete? ¿Por qué estás bajo mi cama? Porque soy el monstruo debajo de la cama. ¿Entonces me vienes a asustar? ¿Por qué tendría que venir a asustarte? Porque eres un monstruo y los monstruos asustan, ¿o no? Pues sí, 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 pero yo no siempre quise asustar. Ya, por favor, duérmete. ¿Entonces qué querías hacer? Mi papá quería que fuera ingeniero y mi mamá que fuera dentista. ¿Dentista? ¿Por qué? Tampoco tengo voz de dentista. Ni de Ernesto. Que sí, que me llamo Ernesto. Ya, duérmete. ¿Qué pasó? Te dieron romper un vidrio en la calle. ¿Revisaste a Laura? Debe estar fundida, tranquila. ¿Ernesto? Perdón, perdón, sí te desperté. ¿Qué hora es? Es tarde. Vuelve a dormirte. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer de qué? Tu papá quería que fueras ingeniero y tu mamá dentista. ¿Y tú? Duérmete, Laura. Bueno, no me cuentes. Al fin y al cabo eres el monstruo debajo de mi cama. Y me asustas cada vez que te mueves. Perdón, perdón. A veces se me olvida que no tengo que hacer ruido y no, no quiero asustarte. Y me presenté para ser el hada de los dientes. ¿Ratón Pérez? No, hada. ¿Por qué dijiste que ratón? Porque te llamas Ernesto. ¿Y eso qué tiene que ver? Que el ratón parece sombra y las hadas son niñas. ¡Ah! Yo quería ser hada. Laura, duérmete. ¿Ernesto? ¿Me vienes a asustar? Yo sí asusto, pero solamente asusto a la gente mala. Pero aquí no hay gente mala. Estoy yo, está mami, está papi, está el gato y estás tú. Y si no eres malo y no me vienes a asustar, entonces ¿qué haces aquí? No es a ti ni a ellos a los que vengo a asustar. O al gato ese al que suelta mucho pedo. ¿Entonces? Vengo a asustar al hombre que está escondido en tu armario. ¿En mi armario? Este hombre te dijo que el tipo que tienen ahí debió romper el vidrio de la puerta de atrás para entrar a la casa. Sospecho que es el mismo que atacó a los otros niños. Nadie nos pidió matar. Por fortuna algo le hizo cambiar de vida y terminó saltando por la ventana. Papi, Ernesto fue el que me salvó. ¿Ernesto? El monstruo debajo de mi cama. El que quería ser el de los dientes. Cienesco. Tienesco. Pe 올라 ¿Vas a dormir?